Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este canto lo puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este canto lo puedes oír En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Amén Venimos al ciego Bartimeo que recupera la vista Ese ciego que en el fondo representará a todos Espiritualmente a todos los que están ciegos ante Dios Tienen vista en los ojos pero no en los ojos del alma También por eso de alguna forma hoy celebramos Celebramos lo que es el domo, un domingo mundial de las misiones Y casualmente pues Concelebramos con un argentino lo que fueron las antiguas misiones españolas En aquella época de muchos siglos El Padre José Luis que Momentáneamente por unos días está aquí en Barcelona Empezamos la celebración Reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios Tú que eres misericordioso y compasivo Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Tú que pasaste haciendo el bien a todos Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que no quieres que nadie se pierda Señor Ten piedad Señor Ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar Tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Gritate alegría por Jacob Regocijaos por la flor de los pueblos Proclamad, alabad y decid El Señor ha salvado a su pueblo Ha salvado al resto de Israel Los traeré del país del norte Los reuniré de los confines de la tierra Entre ellos habrá ciegos y cojos Lo mismo preñadas que paridas Volverá una enorme multitud Vendrán todos llorando Y yo los guiaré entre consuelos Los llevaré a torrentes de agua Por camino llano, sin tropiezos Seré un padre para Israel Efraín será mi primogénito Palabra de Dios Responderemos al Salmo El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negep Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Al ir, iba llorando, llevando la semilla Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Lectura de la Carta a los Hebreos Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres Está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados Porque también Él está sujeto a debilidad A causa de ella tiene que ofrecer sacrificios Por sus propios pecados como por los del pueblo Nadie puede arrogarse este honor Y alabar a los Señor Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Al salir Jesús de Jericó Con sus discípulos Y bastante gente Un mendigo ciego Bartimeo El hijo de Timeo Estaba sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír que era Jesús Nazareno Empezó a gritar Hijo de David Jesús Ten compasión de mí Muchos lo increpaban Para que se callara Pero él gritaba más Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llámenlo Llamaron al ciego Y diciéndole Ánimo Levántate Que te llama Soltó el manto Dio un salto Y se acercó a Jesús Jesús le dijo ¿Qué quieres Que te haga? El ciego le contestó Jabuní Que recobre la vista Jesús le dijo Anda Tu fe te ha salvado Y al momento Recobre la vista Y lo seguía Por el camino Palabra del Señor Gloria Gloria a ti Señor Jesús La liturgia hoy nos da este evangelio De Bartimeo Y intentaremos explicar Algunas cosas Si os fijáis Nos pone el ambiente Jesús Sale de Jericó Jericó Que es Una de las ciudades Más antiguas del mundo Durante mucho tiempo Se pensó que era La más antigua del mundo Una ciudad que tiene Entre ocho y diez mil años Y que en el evangelio Representa un poco La ciudad de perdición Hay la ciudad De la gracia Que representaría La nueva Jerusalén Y la de perdición Que es Jericó Si os acordáis Hay aquella parábola La del buen samaritano Bajaba un hombre De Jerusalén A Jericó Y Por el camino Entran los ladrones Le apalean Le roban todo Y viene ese buen samaritano Que representa a Cristo Pues bien Aquí Es al revés Están de Jericó A Jerusalén Allí es el hombre Que cae en el pecado Y lo pierde todo Aquí es Una historia muy diferente Estamos en el evangelio En el momento en que Jesús está subiendo Hacia Jerusalén Va A su pasión Y su muerte Y él lo sabe Perfectamente Y una de las etapas Antes de llegar Es Jericó Y están saliendo De Jericó Están yendo Hacia Jerusalén Van los apóstoles Y una pequeña multitud De discípulos Que serán los que organizarán Nuestros discípulos Y harán esa entrada Triunfal En Jerusalén Lo que es el Domingo de Ramos Y es justo saliendo De Jericó Que está en esta Escena de hoy Hay Fuera de las puertas De Jericó Un pobre Un pobre Que llaman Bartimeo Y ya el nombre Hace pensar Porque no es su nombre Bartimeo quiere decir El hijo de Timeo Y eso tendría como Dos interpretaciones Diferentes Una interpretación La primera Que sería Bueno Es tan poca cosa Los ciegos De la época Que solo servían Para pedir limosna No podían hacer Nada más Que ni lo conocen Por su nombre Solo lo conocen Como El hijo de El hijo de Timeo Bueno También habría otra Segunda posibilidad Pero mucho más difícil En este caso Que no fuese como El Cireneo ¿Os acordáis del Cireneo? El Cireneo se dice Le obligaron a llevar la cruz Era Simón de Cirene El padre de Alejandro y Rufo Y cuando dicen Padre de Alejandro y Rufo Lo dice Porque Alejandro y Rufo Eran personajes Famosos entre los cristianos Eran cristianos De la comunidad Eran conocidos Así como diciendo Ese hombre es El padre de estos dos Que tenemos en nuestra comunidad Alejandro y Rufo Aquí parece más bien que no Que es tan pobre y desgraciado Que en ese momento En ese momento No saben quién es Pero pasará a ser discípulo Después si lo sabrán El caso es que Oye que pasa Jesús Y dice una cosa Que sorprende Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Es un acto de fe Decir Jesús Hijo de David Es tanto como decir Jesús Tú que eres el Mesías Apiádate de mí Es Y además Reconocer el poder De Dios Sobre Jesús Que puede curar También a los ciegos De hecho Pablo VI Hace relativamente Relativamente pocos años Justo después del concilio Cuando se renovaba El ritual del sacramento De la penitencia O sea de la confesión Pues Amplió la posibilidad Del acto de dolor Sabéis que el acto de dolor Es ese momento En que en la confesión Y antes de la absolución Se expresa el dolor Por los pecados Aquí en España La tradición Solo en España Me parece Fuera Me parece que no Era recitar El Señor Mío Jesucristo De hecho no es No estaba en En los manuales En los rituales El Señor Mío Jesucristo O el yo confieso Pero aquí era típico El Señor Mío Jesús Lo es todavía para muchos Pablo VI Aumentó Lo que se podía decir Y como acto de dolor Insipuso Este de Bartimeo Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Es uno de los actos De dolor Que se pueden poner O se pueden decir Antes de la absolución Él Chilla No le hacen caso Al revés Le dicen Cállate Lo sacan No lo quieren Hemos de pensar Que en aquella época Los pobres De este tipo Eran bastante Despreciados Por la gente Aunque había La obligación De ayudarles Es muy curioso Como la ley judía Obligaba A la caridad No con los que pedían Por la calle Sino sobre todo Con los enfermos Los ciegos Los sordos Los sordomudos Los Los huérfanos Y las viudas Con estos Con los enfermos Paralíticos Con estos Había obligación En la medida Que cada uno Pudiese de ayudar En los que solo Pedían por pedir Sin tener problemas De estos No Pero a esta gente Sí Bien Él va chillando Que te calles Podemos imaginar La escena En Oriente Como sabéis muy bien Se chilla mucho más Que aquí En Europa Los chillones Somos los españoles Y los italianos Pero en el resto Del mundo Sobre todo en Oriente Chillan Veinte veces más Y ahí es normal El ruido Estridente De unos Y otros Pues bien ¿Qué es lo que hacen? Le prohíben Hasta que a Jesús Les dice Tráedmelo Entonces Si él salta Es curioso Dice Deja el manto Como si lo tirase En ese momento El manto es La pieza Que servía Para dormir El manto Es de los La única pieza De la cual O casi la única Que habla Hasta la ley judía No se podía Coger el manto De alguien Se lo tenías Que devolver Antes de la noche Aunque se lo Cogieses Como prenda Por algún préstamo O algo No importa Por la noche Ha de poder Abrigarse Ha de poder Dormir con ello No le puedes Dejar morir De frío Así que se lo Has de devolver Él Representa el manto Así Todas las seguridades Lo poco que tiene No importa Cristo le llama Lo deja Salta Se acerca a Jesús Y Jesús le pregunta ¿Qué quieres? Pues maestro Rabuní Que vea Y Jesús dice Vete Tu fe te ha salvado No le dice Que lo ha curado Pero lo ha curado En ese momento Le dice Muy bien Tu fe Porque crees Te curas Así que Vete Tu fe te ha salvado Ya te puedes ir Estás curado Y el pobre Desobedece Bueno Es normal Que desobedezca No se va Se queda Mejor dicho Se va Con Jesús Lo dicen los evangelios Que se unió al grupo Y se fue Hacia Jerusalén Y será uno De los que Estará En la mayoría De actos De Jerusalén O sea Sobre todo En ese domingo De Ramos Aclamando A Jesús Que entra Con un borrico En Jerusalén Y todos Y todos los demás Se lo irán mirando El pueblo De Israel El pueblo De Jerusalén Diciendo Bueno Pero ¿Quiénes Son estos? Y les dirán Es ese Jesús Del que hemos Oído hablar Ah es Y ahí empezará Todo lo que será El preludio De la pasión La pasión Del Señor Su muerte Y su resurrección Será el principio De nuestra salvación Es curioso Tener este ciego Como modelo De fe Que los ciegos Vean más Que nosotros Sobre esto De la ceguera Y la ceguera espiritual Es curioso Que ya sale En el Nuevo Testamento Ese otro caso Muy famoso San Pablo Bueno Saulo de Tarso El que será Después San Pablo Persona inteligente Judía Al cien por cien Persona de fe De fe judía Pero de fe Pero ciego Ante Cristo Ve perfectamente Físicamente No tiene problemas Pero está ciego A los ojos De Dios Y es por eso Que ahí En el camino De Damasco Verá Esa luz cegadora Que es Cristo Caerá al suelo Quedará ciego Tres días Hasta que lo bauticen Como signo De que él se pensaba Que veía mucho Y no veía nada Que estaba ciego Ante Dios Y dirá aquello Soy quien eres Le dirá Jesús Soy Jesús A quien tú persigues ¿Cómo a quien tú persigues? Yo no persigo A ningún Jesús Sí, sí Todo lo que hicierais A uno de estos Mis pequeños Me lo hicisteis a mí Y lo que se hace A un cristiano Porque es cristiano Se hace a Cristo Así que persiguiendo A los cristianos Perseguía a Cristo Hoy estamos En esa época De más ciegos Que nunca Esa Es el ser Ciego espiritual Y está a la orden del día Está a la orden del día Fuera De estos muros Pero a veces También dentro Y por eso Hemos de Pedir al Señor Que nos Lave los ojos Que nos ilumine Que la luz que entre Sea la luz de Cristo Que sepamos Convertirnos siempre Seguir Sus caminos Que sea Él nuestra guía Él nuestro maestro Él nuestro Señor El que nos lleva Por los caminos De la vida eterna Profesemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ella Debe venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Cristo el Señor Intercede por nosotros Santa el Padre Invoquémoslo pues Confiadamente Por los pastores Por los catequistas Y los teólogos Que han recibido En la Iglesia La misión de iluminar A los demás Con la palabra de Dios Roguemos al Señor Te lo damos Por los que buscan Atientas Una luz Que dé sentido Pleno a su vida Roguemos al Señor Te lo damos Por los enfermos Los imposibilitados Y quienes cuidan De ellos Roguemos al Señor Te lo damos Por nosotros Por nosotros Y por todos los cristianos Que no ven claro Su camino Roguemos al Señor Escucha Señor Dios Nuestras oraciones De tu Iglesia Danos la claridad De la fe Para que también Nosotros podamos Seguir a tu Hijo Y alabarte de corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recordemos Que hoy celebramos El Domo Es el envío De los misioneros Y el mantenimiento De las misiones Para eso está La colecta de hoy Los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin fecho Y hogar Por los pueblos Que sufren la guerra Que ofrecemos El vino Y el mal Pan divino Sobre la paz Son ofrendas De amor Y alivino Serán Después De mar Y sangre Señor Por los hombres Que viven Y un niño Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Que ofrecemos El vino Y el mal Pan divino Sobre la paz Son ofrendas De amor Y el vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre El cielo Orar Orar Hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones Que ofrecemos A tu majestad Para que redunden Tu mayor gloria Cuanto se cumple Con nuestro ministerio Por Jesucristo Nuestro Señor 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 Estoy con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has querido Reunir de nuevo Por la sangre De tu Hijo Y la fuerza Del Espíritu A los hijos Dispersos Por el pecado De este modo Tu iglesia Unificada por virtud Y a imagen De la Trinidad Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para la alabanza De tu infinita sabiduría Por eso Unidos a los coros Angélicos Te alabamos Proclamando Llenos de alegría Diciendo Santo 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 Es nuestro Señor Dios De tu Imbresor Quiero Estar En cielo Y La tierra De tu Osana en el cielo, osana en la santura, bendito es el que vienes cuando me enseñó. Osana en el cielo, osana en la santura, bendito es el que vienes en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan José, con el obispo auxiliar y sus obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, ni te los ha contemplado la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer de la tentación, y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu Espíritu. El Señor está en cuenta nuestros pecados, Oh, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Damos la paz, damos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de quien Pero una palabra que le gusta a Dios Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permita, Señor, que jamás me aparte de ti Amén Amén Más mueve el mar, trae tu estama y agua cristalina, tiene que ir a tu baña caminar, Jesús enséñame tu amor. Hacer sentir el otro más grande de mis brazos, sientes brazo, mi modo de placer, Jesús está en ti. Tus sentimientos, mirar con tu mirada, fundamenté mi acción. Donar más de la muerte por el reino, enfrentar la vida hasta la cruz, amar a cada uno con tu amigo, y en la oscuridad llevar tu luz, tus pies se enséñame tu amor. Hacer sentir el otro más grande de mis brazos, sientes brazos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser como el fascín, quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Encuentra una auténtica armonía, entre lo que creo y quiero ser, mis ojos en fuente de alegría, que ahora sea tu manera de ser. Jesús, enséñame tu amor. Hacer sentir el otro más grande de mis brazos, sientes brazos, mi modo de proceder. Aunque en mis ojos no te puedan ver, Señor, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Señor, sé que estás aquí, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, actúen en nosotros, que efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos los avisos de esta semana, especialmente hoy, que es esta fiesta del DOM, con esta colecta extraordinaria. Aunque sabemos muy bien que hoy las misiones están más aquí en Barcelona que fuera, lo necesitamos mucho más que otros. Martes, ocho y media, catequesis de adultos, el tema que se nos pidió fue que hiciéramos, al menos empezásemos a estudiar mínimamente qué es eso, que ya queda lejos para muchos, el Concilio Vaticano II. Miércoles 6.45 a 7.45, el curso bíblico. Jueves, recordemos que de 6 a 7 ya hay las catequesis de primera comunión, poscomunión, confirmación y posconfirmación. Y a las 8.45 de la tarde, el comentario y meditación de las lecturas del domingo, tanto de forma presencial como telemática. Y recordemos también que están las familias de Betania, si alguien quiere incorporarse a algunas de las actividades, tiene los folletos en las mesas de siempre. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen vengo a todos, buena semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Señor, gracias a Dios. Una vez que todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Padre del Señor, Madre del Salvador, María, y amén de gracia y consuelo, Venga a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Juega por nosotros, pecadores de la tierra, juega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, y amén de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú.